En él se llena de angustia mi corazón Yo sufro en mi desigualdad, sin mis piernas No quiero que la duda me haga llorar ¡Bravo, Mar! Hasta la muerte Y si los muertos aman, después de muertos, amarnos más Ayúdenle Si llego primero, es tu pieza Póngale muy ruido Sobre mi cadáver de pan caer Todo el llanto que brote de tu tristeza Y que todos se enteren de tu querer Si tú te vas primero, yo te prometo Escribiré la historia de nuestro amor Y con toda el alma llena de sentimientos 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 Bueno, y pues... Y con toda el alma llena de sentimientos